Quería que nos hablara un poco sobre sus inicios con Jean-Luc Godard y Jacques Ribé. Jean-Luc Godard fue cuando yo volví de India. Yo quería ser asistente de Fritz Lang en India. Y cuando llegué al sitio que me había indicado, la película era cancelada porque él perdió la vista con la maculación degenerativa. Y eso era la última, debe hacer una última en India. Y después de esto me volvió, no, haciendo fotografías con una editora italiana en toda la India, los museos, las cosas de arte. Y después vuelvo a París y quiero trabajar con Jean-Luc Godard. No lo conozco muy bien, pero conozco muy bien a Romer en Calle du Cinema, que me recomienda. Y yo voy a ver la producción y digo, mira, yo quiero ser asistente de como quieres. Entonces, lo digo a toda la gente cada vez. Si usted quiere una cosa así, yo tomé el coche de mi madre, que era muy medesto, una pequeña Renault. Y digo, mira, yo quiero trabajar sin estar pagado. Y también tengo un coche, puedo ser útil. Inmediatamente, tú tienes el trabajo. Y así empecé en esta película, Le Carabinier. Y fue muy excitante de ver esto para la primera vez, cómo se hacía una película. Sí, en esta época, siguiendo con Godard, Ribet y tal, aparte de cineasta, tú en los años 60, primeros 70, fuiste uno de los productores más importantes para un determinado cine francés y europeo. Y me gustaría saber, en la época de París, produces el cortometraje París. Voy a hablar un poco más fuerte, yo no entiendo. Perdón, ¿se asimbe o no? Ah. Sí, pero el micro de la boca. Timo, timo. Toma el palo. No, 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 puedo decir así. ¿Sí? Ah, eso, sí. Como un cantante de rock. Sí, exacto, exacto. Vale, pues resumo para no repetir todo. En los 60 tú produces películas tan importantes como París Visto Por, que es casi un manifiesto post-Nouvelle Bar, en la que están Godard, Romer y compañía, produces películas de Jacques Ribet. ¿Qué sensación tienes ahora de esa época como productor tan importante? ¿Y cómo crees que ese tipo de cine ahora se podría hacer? O sea, figuras como tú existen en la realidad para producir ese tipo de cine. No, mira, era un manifiesto, París Vipar era un manifiesto. Por eso la idea es que de hacer películas en 16 milímetros y de proyeccionarlas en 16 milímetros. Por cosas técnicas no funcionó este plano. Se llegó de hacer, inflar el 16 milímetros en 35. Eso fue, de una manera, fue un fracaso, porque la idea era de producir muchos largometrajes, uno de cada uno de esta gente de París Vipar. Era como hacer una casa de producción manifesto, que va a producir solamente esta gente. Y así, la cosa que hoy hay es que se puede hacer todo eso sin problema. Hoy se puede tomar muy pequeñas cámaras, se puede tener la definición del 35 milímetros, se puede ver el sonido lo mejor, todo eso se puede hacer muy fácil hoy. El sueño de París Vipar, al tiempo se llamaba la cámara estilo, ha llegado ahora, ha llegado. Si cualquier persona desea hacer una película de verdad, con bastante dedicación, se puede llegar de una manera o otra a eso. Eso no es, la producción no es tanto de dinero, es la impulsión de ir en una dirección, en cuanto la gente siente que hay una necesidad, y si llego a comunicar la necesidad, y así las cosas pasan. Pero hay que luchar, hay que luchar. Con Eric Comer, yo presenté las dos primeras que hacemos, los dos primeros cuentos morales, que uno de los dos es una obra maestra, la carrera de Susana, nos presentamos a un festival de cortometraje, porque no eran más de 50 minutos, el otro 26 minutos, y fueron rechazados completamente. El señor Barbán, que dirigía el festival de tour, de cortometraje, dice, no, esto no está bastante bueno para nosotros. Eso después de luchas de muchos años para financiar el sonido de estas dos películas. Y otra cosa que pasó después de esto, estoy tratando de hacer Manmiche Mode, que se llamaba al tiempo la fría bicicleta, y yo voy a la televisión, porque tenemos una idea de tener Jean-Louis Cantignan, y así, y el tipo lee, me encuentra, me dice, a nosotros nos interesa mucho hacer coproducciones de cine, pero esto usted puede prenderlo, porque eso no es cine, eso es teatro grabado. Y así me fue. Y así yo vi en frente del público americano que comprendieron muy bien la ironía y el tono de comedia que había en la manera de tratar el sujeto de Romer. Ver My Night con Maud, con un público americano, es una maravilla. La gente como reacción es fantástico. En Cannes, en la noche de presentación, con la prensa iba bien en la mañana, pero con el público normal, fue también muy malo. La gente se... piensa que es aburrido, aburrido y todo malo. Así se debe luchar, se debe creer, y yo creía más que nada en esto. Así se puede poco a poco comunicar. Si uno continúa, al final, si hay una cosa, se puede reconocer. Es esto. Pero todo este tiempo yo estaba preparando para... Eso es para mí un aprendizaje. Yo encontré la suerte de tener un hombre tan extraordinario como Romer, para tener un maestro personal, íntimo, que puedo hablar y contactar y hablar todos los días para años. Eso es una cosa maravillosa. Erivet fue un poco diferente. Fue... Nada, fue un poco más tarde. Que fue... Eso pasó también con otras películas donde era imposible hacerlas porque la gente estaba cansada de películas de Erivet que eran demasiado largas. y la gente también estaba difícil de convencerlo de hacer la mamá de la pitá. Así encontramos un sistema que lo inventamos para Mayra Darmont de poner diferentes productores poniendo cada uno un poquito de dinero. Así el riesgo para ellos no eran importantes pero ellos sabían que eso era obras importantes o comunican pequeños pequeñas coproducciones de pequeñas somas de pequeños de dinero pequeño dinero pero mucha gente que cada uno pone un poco. Hola, buen día. ¿Qué significaron para usted sus años en Ibiza y cómo fue trabajar con Pink Floyd en una película como More que se verá en el ciclo? Sí, pues en Ibiza yo llegué allá a la edad de 11 y empezó a vivir todos los veranos allá. Eso fue una parte importantísima de mi vida de todo lo que descubrí en la vida mucho viene de Ibiza. Los Pink Floyd yo estaba haciendo la película Amor y yo pensé en mi grupo favorito era el Pink Floyd que la gente no conocía solo yo le llamé y le dije usted quiere ver este montaje sin sonido o tal vez ya tenía un poco el doblaje y la miraron y le dije ah sí, sí, nos interesa y les interesaba más que yo pensaba porque ellos pasaron hacemos el rodaje en septiembre octubre de 68 y ellos pasaron el verano de 68 en Formentera y así tenían buena memoria de este verano y empezamos a hacer esta música y lo hacemos en 15 días 15 días composición registración todo fue muy intenso ver como estos trabajando fantástico un trabajo extraordinario una energía fantástica non-stop día y noche 15 días boom tenemos una cosa que es un disco un largo long LP y la cosa que fue terrible para ellos es que terrible bien es que este disco fue un éxito fantástico mucho más que los otros discos muy serios de ellos que habían hecho les tomaba un año para hacerlos eso así va la vida así va el suceso nunca se sabe cuando llega el éxito una curiosidad porque el long play de de Moore es la banda sonora de la película en cambio para la Ballet el disco se llama Obscured by Cloud y no queda tan claro que sea la banda sonora de la Ballet sí porque yo estaba editando para los títulos la idea que esta Ballet se encuentra en una zona que no está en ninguna carta porque al tiempo que hacemos la película había zonas que eran blancas en la carta que dice Obscured by Cloud no pueden saber qué hay allá eso era un título posible los gustó más este título así la presentación o la retrospectiva la retrospectiva también se presenta como como una mirada a lo largo de estos personajes inquietantes que usted ha tratado en las historias ¿qué es lo que le atrae de estos personajes tan dispares pero que de alguna manera se escapan de lo común? ¿qué es? 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 eso es para empezar a explicar mi obra y eso la cosa la peor del mundo un cineasta que explica por qué está interesado en personajes inquietantes todo eso si entro en eso no puedo salir no está bien yo nunca lo hago no quiero no quiero entrar en el juego del director que está un autor que dice me interesa a estos personajes por esta razón esto explicaciones no me gusta no me gusta porque uno se vuelve prisionero de esta imagen de estas frases y después todo el mundo espera yo quiero sorprenderme cada vez y sorprender el público también si puedo no es casual que la retrospectiva la hayamos titulado mostrar sin juzgar yo creo que te sientes cómodo con este título ¿no? de mostrar sin juzgar sí, sí, sí no, eso es una cosa que sí, sí especialmente para la trilogía del mal eso es la actitud la más evidente pero también es evidente con muchas películas la la otra que puede ser parte del mal es la la sobre fonduro porque es es un asasino pero no hay prueba no se sabe hasta el final si él es un es un asasino o no y así es así es en la vida con mucha gente pero si podrías hablar de los métodos de trabajo es decir cuando te acercas a personajes como el general Lidia Miendada toda la gente todos los representantes del mal a los que te has acercado ¿cuál es tu método de trabajo? ¿cómo los consigues seducir para hacer esas películas? No es evidente que hay un elemento de la la vanidad que es una cosa universal que funciona de todas maneras en todo país con todas las culturas con cualquier el ángulo de la vanidad es un ángulo humano importante la otra cosa es que no quiero como yo 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 sé que esta gente no hace cosas muy buenas no quiero denunciarlas no quiero denunciarlas no quiero hacer una película para denunciar yo yo quiero hacer un eso así me acercó de Amindadá a decir quiero que usted me explica lo que lo que usted piensa como como usted como usted como usted se ve y así poco a poco empezamos una improvisación de un otro retrato que se volvió una cosa absolutamente extraordinaria que yo yo creía que había salido de la realidad yo estaba caminando a en algunos centímetros del suelo era una cosa increíble ahora si uno llega al empezar de Trump mira todo lo que pasa no lo puede es espantoso pero no lo puede creer es el mismo tipo de sentimiento pero eso no es posible como es posible que este tipo dice que él es muy inteligente que Kissinger es un idiota y todo eso es fantástico eso fue una cosa extraordinaria la la siguiente tentativa que yo fui es de de hacer una cosa una película sobre los rojos los mehuj y yo tenía una oportunidad fantástica porque ellos eran todos incluyo todos en 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 una zona que era con trupas de vietnamises alrededor que estaban atacando bombardeando se pensaba que iba a terminar todo para ellos y yo pensé que era una buena oportunidad de ir allá con ellos y de pedirlos garantizando que no se va a hablar de lo que hicieron cuando eran el poder que era el momento donde hablar en francés era una película en francés donde hablar de que eran los estudios que era la atmósfera en parís en la sorbonne en el cartier latin en todo eso que era el anticolonialismo que era todo eso yo pensé que era un método para acercarse de la dictadura de la utopia que era el contrario de la dictadura ordinaria y sanguinaria de Amin Dada yo pensé que era mi mejor proyecto me duele mucho que no llegó allá en tiempo porque yo tenía 50% del dinero y necesitaba el otro 50% de la televisión francesa y una cosa pasó y así se volvió demasiado tarde porque se escaparon de eso y vivieron se escaparon de todos lados no era posible pero yo tenía de acuerdo qué lástima no sé qué era la cuestión pero ¿cómo ha quedado tu relación con Birmania y con Myanmar después de Venerable B? ah no puedo volver por allá no 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 después de un mes que yo estaba allá haciendo un amigo que conocía un poco gente cosas que pasan me mandó un un SMS dice cuidado la policía militar está muy prevenir muy 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 conocen muy bien lo que estás haciendo tienen fotos de ustedes grabando musulmanes y todo eso eso yo pensé que ahora es tiempo de salir y salí inmediatamente algunos días más tarde pero yo era convencido que voy a volver porque esta mujer Aung San Suu Kyi que está traiendo la democracia va a ser por la libertad de la prensa por todo eso no va a haber problema vuelvo a París en Ibiza porque hice el montaje de Ibiza y ya esperamos la respuesta de la embajada que hacemos una pregunta normal para un visa de prensa al final yo hablé a la embajada y me dicen no 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 se puede se puede o mira usted puede mandarme una una carta diciendo que lo quieren porque yo así si usted me manda una carta yo soy seguro y puedo olvidar me dicen pero nunca nosotros vamos a escribir cualquier cosa pero usted no tiene ninguna posibilidad nunca se va a hacer olvida pues muy bien olvidé y después me fue a Tailandia una vez en Tailandia era posible de traer allá en un hotel donde me quedaba la gente que yo quería entrevistar porque la película no era terminada así hacemos entrevistas en diferentes jardines de Bangkok y después había gente que el poder no dejaba salir del país y no tienen pasaporte eso se vuelve más complicado vamos a la frontiera de Tailandia y de Myanmar y en la selva en la selva hay sitios donde se puede grabar y todo eso o hicimos algunas entrevistas así con gente que no tenían pasaporte que organizamos para que una persona les trae no salen de Birmania y nosotros no salimos de no está en una zona donde no se puede saber de los dos lados al mismo tiempo y también usando telas azules para hacer otro fondo que no es la selva que no entrevistas en la selva si eso eso es por eso ahora más que nunca ahora que la democracia la la cosa de 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 sanzuki era una compromisión con el poder militar que ella aceptó cosas imposibles que ellos conservan la policía conservan el ejército tienen todo el poder y ella pensó que puede manejarlos el resultado que él ya se volvió propagandista de 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 ellos y se comprometió irremediatamente con ellos hizo un muy buen trabajo fue a ver el papa convenció el papa a venir al país convenció el papa de no pronunciar el la palabra rohingya rohingya el papa llegó allá para no sé cuántos días pero más de 10 días más de 10 días no pronunciaba la palabra de rohingya y había un millón de personas que estaban parte de una limpieza étnica para razones políticas no sé por qué ella hizo la misma cosa con Kofi Annan manejando Kofi Annan contactándolo ella hace un muy buen trabajo tiene un sitio de propaganda muy bien donde explica como esta gente que que son los rohingyas que queman sus propias casas para tener dinero de organizaciones internacionales o para tener mejores casas para que la gente los paga mejor casas fíjate que la gente va a quemar su propia casa y va a pasar para kilómetros con los pies desnudos en condiciones horribles eso es una cosa espantosa de hacer propaganda diciendo esto la otra propaganda que ella hace se puede ver en su sitio internet del gobierno el sitio de Anzang Suu Kyi personalmente hay páginas que dicen FECREP que la violación de las mujeres que es una técnica muy muy vieja del exército birman que ya en los años 70 era muy común dice que es falso no es verdad está inventado tienen pruebas con entrevistas falseadas para decir que eso no es verdad y ahora vivimos en un tiempo donde las cosas falsas se multiplican de todos los lados eso es un gran un gran asusto para mí de encontrarme con esta película yo me encontré en un sitio más actual y yo no podía no sabía lo que pasaba cuando estaba por allá había cien personas cientos de personas del exército que estaban trabajando eso se descubrió en el New York Times del 18 octubre del año pasado que eran trabajando exactamente como los rusos trabajaron para la elección de Trump están trabajando ahora mismo para la próxima elección es una cosa que está muy asustosa ese trabajo es para aumentar el odio entre la gente del país todo el tiempo yo estaba buscando para saber si el exército estaba en acuerdo con el monje con él y ahora yo vi que yo descubrí recientemente que si es las ideas anti islámicas de este grupo extremista de monjes que era muy importante pero lo más importante era el trabajo en el internet que la ironía es que el internet se volvió en dos años cuando yo llegué allá el internet estaba creciendo y la gente cuando descubrieron el internet descubrieron Facebook para ellos internet era Facebook todo el mundo está en Facebook todas las manipulaciones empiezan en Facebook el resultado ahora si una gente va a tratar de ver que está pasando en el país todos los jornalistas han decidido que hay seguro 80% tal vez 90% de la gente que dice está muy bien que estos malos rohingyas se fueron queremos que nunca vuelven buena cosa que están fuera eso eso es el trabajo de estos esta gente del ejercito haciendo páginas de todo eso hay pruebas ahora de todo eso es una cosa muy espantosa eso yo haciendo una película para tratar de comprender como un budista puede ser responsable de un genocida yo me encontré en el sitio donde se ve que las cosas las más urgentes que estamos viviendo en nuestro mundo en América en Europa en todo está pasando allá lo mismo y peor eso se volvió una película mucho más actual que yo pensaba primero cuando yo llegué allá nadie sabía de esta realidad pero después cuando la película fue terminada después el genocida empezó en Augusto la película fue presentado en 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 junio en el festival de de Cannes y en Augusto ya empezó como 750 mil personas que fueron ejectados del país hasta Bangladesh y so la película ya estaba hecha y ahora se descubre que había otra realidad que no está inclusa en la película esta realidad del internet utilizado para odio racial que es una cosa muy eficaz es es una nueva realidad y no existe solamente en Birmania hay la misma cosa en Sri Lanka también con el Facebook lo mismo es bastante espantoso lo que vivimos de todas partes no dejéis de ver la película de venerable W porque realmente es muy muy impactante usted hizo la adaptación cinematográfica de la virgen de los sicarios y le quería preguntar cómo llegó hasta el libro si se lo propuso a alguien si lo descubrió usted yo 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 pasó la misma cosa con otro escritor con Bukowski yo descubrí la obra de Bukowski leí absolutamente todo lo de Bukowski y me fue a encontrarlo a decir quiero que hacemos una cosa juntos la misma cosa me pasó con Vallejo me enamoró de su obra yo leí todo después me fue a encontrarlo en México digo yo quiero hacer una cosa con ustedes vamos a ver él dice pues tú tú quieres hacer la virgen de los sicarios así para mí sí eso es una obra fantástica porque es como es como vértigo es una historia de amor que se se parece a la más grande historia de amor del cine que es vértigo de Hitchcock pero yo no puedo con estos muertos no puedo no puedo ponerlo en el cine porque hay demasiado muertos un muerte un cine pesa en diferente peso que un muerte en la escritura se se vuelve diferente eso así hacemos porque lo más que hablamos lo más que nos damos cuenta que hay una película fantástica hacemos una negociación de cinco días el nombre de muertos estaba bajando yo creo que había en la hora 18 muertos llegamos a menos de cinco una cosa así no me acuerdo exactamente pero era una cosa donde lo ponemos al mínimo porque yo yo quiero que la gente no no yo quiero que la gente ama a los personajes no 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 empieza a juzgarlos de inmediato como asasinos horribles eso es una historia de amor yo quiero que que el público ama al niño y ama al escritor de 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 la misma manera cada uno y así y así fue una aventura de las más extraordinarias de hacer una película ya que de otra película clandestina soy especialista de clandestinos porque mor fue clandestina nadie sabía que hacemos una película a este tiempo del franquismo terminamos en la cárcel si se sabe con gente desnuda con drogas con uff y después la la película si se sabe que hacemos la virgen de los sicarios y habían amenazas terribles de de gente local que era imposible y manejamos manejamos todo ahora que ya hablaba de bucos que hablanos un poco de su que relación tuvo con él pues la primera vez que yo le llamo él dijo no 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 porque habló no 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 forget it up yo llamo otra vez digo mira yo sé que usted ha crecido en esta ciudad de los ángeles que tiene odio al cine porque el cine no es la verdad yo comprendo muy bien su actitud pero hay posibilidades de hacer cine que que se acerca más de la realidad humana que el cine de Hollywood eso es lo que quiero hacer y quiero ver si podemos trabajar juntos sobre un proyecto pensé ok pues viene esta noche vamos a ver y empezamos a hablar y a beber de todo eso y a las 5 de mañana él me dice ok vamos a ver si tú estás bastante sólido vamos a salir afuera a pelear yo de inmediato me levantó para ir él estaba todavía sentido eso se impresionó y después volvemos muy amigos para muchos años porque era una película imposible hacer imposible 7 años estoy luchando tratando todas las posibilidades diferentes actores diferentes productores nada 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 y al final ya tenemos el dinero la producción de mena en Golan Globus ya vamos a hacer el rodaje y al último momento me dicen que ya están en fracaso que no pueden que no tienen dinero que ya se acaba la compañía y no se puede yo digo que estamos a dos meses del rodaje tenemos todos los contractos el budget tenemos todo era muy barata la película fuera de los actores era un millón siete un millón eh eh so yo mandé ahora a este tiempo con el acuerdo de Globus y había yo decidí de hacer la lista de toda la gente que puede recibir este proyecto con el guión con todos los elementos y mirarlo en una semana examinarlo y responder después de una semana si le interesa o no a este precio todo está en la mesa muy fácil de comprender había 53 personas que podían de un momento entrar y ser productores de esta película tengo la lista mandamos todos los proyectos allá ni una persona dijo sí ni una estos siete años que yo pasé eran totalmente locos inútiles para una razón muy fácil de comprender que era que es como la película sobre los locos one flew over the cuckoo's nest nadie quería hacerlo porque como usted puede hacer una película en un hospital de locos es muy deprimante nadie quiere ver esto y con el barra y lo mismo era no es una película sobre el alcoholismo es horrible es deprimente yo digo no está muy muy plena de vida de alegría de joya de verdad y todo no 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 podemos y y y en los años había gente que me dice pues si el personaje principal se vuelve un cantor en un poeta y que tiene su guitarra baja de su cama y no escuchar música clásica pero cantar yo digo no eso no puedo otro que me dice si tenemos un final donde hay una apología del alcohólicos anónimos cada vez había condiciones que imposible de aceptar y así se volvió hay una cosa que salvió la película fue que había una persona de las 53 que dijo si voy a financiar so ya tenemos la posibilidad eso empieza la verdad es una longa historia no voy a contar todos los detalles está en el libro Hollywood que Bukowski escribió sobre esta historia so como están negociando y como hay muchos problemas en la negociación esto dura y dura y dura y al punto después de dos semanas ya llegamos al último posible punto tengo una llamada de una persona que dice ah Barfly pues mira yo lo comprendo muy bien qué es el presupuesto que ustedes necesitan eso es muy claro usted ha recibido los papeles está explicado ya en los papeles dice sí pero yo tengo una llamada esta mañana de una persona que me dice que tiene este proyecto y si me interesa que que me dice que no es un millón siete pero siete millones hay una equivocación y dice pero cómo se llama el señor que le ha llamado para eso me dice el nombre del único que dijo que le interesa la película eso así descubrimos que el único que le interesa la película es para hacer el dinero sin hacer la película eso y además luego después el problema de las camisas de flores de de Michael Rourke eso no eso otros problemas pero eso fue una aventura pero lo interesante de ver que esa película es un milagro total tengo la prueba normalmente no se tiene la prueba porque hemos contactado los 53 que podían hacerlo bueno una última pregunta hablaba antes del documental que presentará también relacionado con Myanmar era para saber sus intereses ahora por donde pasan va a seguir tiene proyectos relacionados también con documentales en ficción no ahora yo quiero cambiar descubrir otras cosas cada vez ahora voy a hacer un libro extraordinario que se liaba a el arte de perder que es un libro de una joven escritora francés que tuvo un éxito tremendo de 500 mil libros vendidos que le gusta mucho a los jóvenes también que es una obra maestra que trata de una saga de una familia de Cabilla que se vuelve es que se pasa durante toda la guerra de Algeria que nunca fue bien tratada en el cine así encuentran la la situación donde ellos han ayudado las fuerzas francesas y se van a ser eliminados si se quedan y deben salir de allá e ir en Francia y se encuentran en campos de campos de refugiados para años y años y después se encuentran como todos los otros inmigrantes trabajando en trabajos muy duros y muy mal pagados y así puedo tratar en esta gran película que es un libro de 500 páginas de la de la historia de la guerra de la algería de los arquis y de los inmigrantes en general en Francia eso va a volverse una película muy para mí muy importante yo creo porque hay escenas magníficas en cada página que ya las veo vamos a ver vamos a ver tal vez no debería hablar de cosas antes que se hacen yo soy un poco supersticioso debo callar muy pues muchas gracias queremos ver la película aquí también cuando eso años de momento hasta tarde a las 4 tendremos un diálogo aquí mismo sobre su obra y a las 5 el visitará eso es lo que hacemos ahora ¿no? M3 protagonizada por Pulo Gé que además este fin de semana está en el Teatro Lliura con María de Medeiros con la obra Anamule Imposible gracias Albert y gracias a todos a las otras Pulo Gé